Bueno, una alegría estar nuevamente acá. La estábamos pasando bomba, pero igual siempre volver es maravilloso. Estuvimos allí en los Estados Unidos un poquito trabajando, un poquito disfrutando de vacaciones, pero realmente cuando vimos todo lo que pasa en las iglesias allá, yo lo contaba recién en Aposento, es maravilloso saber lo que Dios está haciendo acá en presencia y valorar y disfrutar y vivir todo lo que Dios está haciendo en presencia. No te pierdas nada porque vienen cosas más maravillosas todavía. Gloria a Dios por eso. Y el Señor nos dio muchas palabras allí estando de vacaciones y a la vez disfrutamos y descansamos. ¿Y cuántos quieren tener más vacaciones? Levanten la mano. Declaramos que todos vamos a tener más vacaciones todavía. ¿Cuántos quieren viajar? Declaramos que va a haber más viajes placenteros en el nombre de Jesús. Y estamos hablando de la fe. Decí la fe. Decí otra vez la fe. ¿Qué problema? ¿Qué tema? El otro día decía Bernardo que era un tema que le traía urticaria. Es verdad porque nos han enseñado tantas cosas acerca de la fe que cada vez que hablábamos de la fe sentíamos culpa. Porque lo primero que te venía es yo no soy una persona de fe. A mí me cuesta. A mí me cuesta creer. A mí las cosas no me pasan porque no tengo fe. Y estamos viendo en este tiempo que la fe no es nuestra. Nosotros recibimos un día Jesús en nuestro corazón. Y ese día Él trajo su fe a vivir dentro nuestro. Así que no es que no tenés fe porque tenés a Cristo. Y si tenés a Cristo en tu corazón tenés la fe del Hijo. No necesitas fe tuya. Es la fe de Cristo. ¿Cuántos le vamos a aplaudir al Señor? Dios bueno, maravilloso. Sos hermoso. Decirle, Señor, abrí mi espíritu ahora porque quiero verte. Gloria a Dios. Cristo nos hizo herederos de todas las cosas. Decirle al que tenés al lado con cara de alegría, yo soy un heredero. Somos herederos. ¿Cuántos alguna vez recibieron una herencia material? ¿Cuántos? Muy poquito. No hay mucha experiencia de recibir. Viste que vos tenés una herencia, alguien te da una herencia y vos estás esperando siempre tener una tía en Italia, una abuela en no sé dónde, para que te dé la herencia. Y vos ya más o menos la estás gastando, ¿sí? Antes de recibirla. ¿Cuánto la gastaron antes de recibirla? Bueno, lo bueno que la herencia que Dios nos da es más grande que la herencia que te puede dar cualquier humano. Porque la herencia es todo. Todo lo que Jesús conquistó. Todo es nuestra herencia. A Él le pertenece todo. Y Él nos hizo a nosotros sus coherederos. Así que tenemos la herencia. Y esa herencia viene lista para usar. Esa herencia no es para ponerla en un banco y ver, después voy a decidir qué hago. Esa herencia es para usar todos los días de nuestra vida. Así que vos tenés una herencia, es como que vos vayas a la caja fuerte que hay en tu casa. No sé si hay o la cajita que tengas. Y saques todos los días. Y siempre haya. Siempre hay. Sí, nunca se termina. Pero ¿sabés cuál es la condición? Que todos los días uses la herencia. Levantá la mano y decís, voy a usar la herencia que el Señor me dio. Y ahora sí aplaudí con un aplauso de alegría y gozo en esta tarde. Tenemos, le dicen, decís, la herencia está para usar. Está a mi disposición. Todos los días. Ahora, ¿cómo hago esa herencia efectiva acá en la tierra? Por ejemplo, el Señor me dice, tú y tu casa serán salvos. Esa es una promesa. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hago efectiva esa promesa? Si yo veo a mis hijos, que mis hijos no se convierten. Pues si yo tengo ocho hijos, ninguno viene a la iglesia. ¿Cómo haces? No, yo hace un montón que estoy orando por mi pibe y cada vez está peor. Pero acá hay una promesa que es una herencia que me corresponde y yo la puedo usar. Tú y tu casa serán salvos. O, por ejemplo, la palabra dice, hay una herencia que me dice, Él suplirá todo lo que te falta. ¡Guau! ¿A ver qué me falta? Me falta plata. Me falta, no sé, alegría. Me falta, ¿qué puede ser? Me falta una pareja. Pero dice, Él suplirá todo lo que me falta. Ahora, ¿cómo materializo eso? A través de la fe. Decís, a través de la fe. Porque la fe hace lo invisible visible. ¿Qué hace la fe? Lo invisible. Lo hace visible. Ahora, ¿qué es la fe? Dijimos que la fe no es algo que puedo producir yo. Así que no te pongas mal. No es producto tuyo. Tengo que tener fe, tengo que tener fe. Ay, no me tengo que olvidar que esto tengo que tener fe. No la podés producir vos porque sería una fe del alma. Es una fe del alma. Y esa fe del alma no funciona en las cosas divinas. Entonces, la fe no la voy a producir yo. Por eso, sacate eso de tus hombros. ¿Cuántos están sacando un gran peso? Vos que decís siempre, no tengo fe, a mí me cuesta. Ay, orame vos que vos tenés fe. Yo no sé si a mí Dios me escucha. La fe no es algo que yo produzco. La fe no es creo, 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 creo y repetir y repetir y repetir y repetir hasta que me lo crea. No, 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 la fe es una persona, decir la fe es una persona, pero decirlo con alegría. La fe es una persona porque dice que Cristo es el autor y el perfeccionador de la fe. ¿Quién es el autor de la fe? ¿Quién creó la fe? Cristo. ¿Y dónde está Cristo? Dentro mío. Por eso la fe está dentro mío. Todos tenemos la fe del Hijo. ¡Qué maravilloso! No digas más, no tengo fe. No digas más, no tengo fe. Salvo que no tengas al Hijo dentro tuyo. Salvo que tu espíritu esté vacío, sin Cristo. Pero si un día vos hiciste la oración y le pediste a Cristo que entre en tu corazón, vos por fe sabés que Él está en tu espíritu y por fe sabés que tenés la fe del Hijo. Así que cuando alguien te pregunte, pero vos tenés fe para que la situación cambie, sí que tengo fe porque tengo la fe del Hijo. Vamos a aplaudirle al Rey. ¡Gloria a Dios! Ahora, ¿cómo funciona la fe? Entonces, yo para materializar esa promesa, esa herencia que tengo que administrar, yo tengo que usar la fe. La fe es el vehículo. La fe hace visible lo invisible. Ahora, ¿cómo funciona la fe? Es muy sencillo. Esa fe, la fe del Hijo, se expresa cuando oigo. Decí, cuando oigo. Mirá que fácil que son las cosas del espíritu. ¿Qué tengo que hacer para que se exprese la fe del Hijo? Oír. ¿Y qué tengo que oír? Miren ahí, Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Vamos a leerlo todo juntos porque este lo vamos a ver, este pasaje. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Vamos de nuevo. Uno, dos, tres. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo se expresa la fe? Yo tengo a Cristo dentro mío en mi espíritu. Y hay una situación y esa situación requiere de la fe del Hijo, no mía, porque no es una fe del alma. Yo no tengo que hacer esfuerzo. El Hijo se va a expresar con su fe. Ahora, ¿cómo es que se expresa cuando yo oigo y tengo que oír qué? La palabra. Decí la palabra. Vamos a decir tres veces la palabra. Porque esa palabra que yo oigo, esa palabra se me añade a mi vida. Esto es todo sobrenatural, pero sencillito. Yo leo una palabra, cuando yo estoy leyendo, yo estoy leyendo a una persona que es Cristo. Porque la palabra es una persona, es Cristo. Entonces, cuando yo leo a la persona que es Cristo, tengo una intimidad con la persona de Cristo. Él usa, expresa su fe. Y esa palabra se me añade a mi vida. O sea, tengo más Cristo. Y como tengo más Cristo, tengo más fe. Vamos despacito. Entonces, la fe proviene de oír la palabra de Dios. Lo que oímos se nos añade. Miren cómo dice Marcos 4.24. Dice, le dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido. Y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Se te va, dice, se me va a añadir. Dice, si yo leo, tú y tu casa serán salvos, eso ya se me añadió. Ahora me pertenece. Es mío. Quiere decir que mis hijos van a ser salvos. Que mi pareja va a ser salva. Que mi tía, mi abuela, mi prima va a ser salva. Porque tú y tu casa serán salvos. Ya se me añadió. Ya lo tengo en mí. Y no usé fe. Usé la fe del Hijo. Es el Hijo el que tuvo fe para decirme eso. Y me lo añadió dentro mío. ¿Cuántos le damos un aplauso glorioso? ¡Qué maravilloso! Por eso, yo no tengo que pedirle al Señor, dame más fe. Dame más fe. Yo tengo que creer que voy a tener la casa. Dame más fe. No. Yo le tengo que decir, Señor, yo te quiero oír más. Porque la fe aumenta cuando oigo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que aumenta? Cristo en mí. Yo oigo palabra. La palabra es Cristo. Cristo crece en mí. Y la fe de Cristo se aumenta en mi vida. Por eso no es aumenta mi fe. Mi problema con la fe es un problema de oír la palabra. Si yo oigo poca palabra, poca fe. Porque Cristo no crece. Entonces, tengo la fe del Hijo, pero no la tengo crecida, la fe del Hijo. Cuanto yo más palabra de Dios leo, más Cristo crece. La fe de Cristo es más grande en mi vida. Entonces, ¿qué tengo que...? A ver. Todos los días, ¿a qué te tenés que dedicar? A leer la palabra. Eso es lo que tenés que hacer. Porque en la palabra está tu herencia y mi herencia. Y la herencia está lista para usar. Cuando tomo una promesa, esa promesa se añade a mi vida. Y ahora mi fe creció porque Cristo creció en mí. ¿Cuántos decimos amén? Gloria a Dios por eso. ¡Qué maravilloso! Señor, quiero oírte más. Todo lo que no proviene de fe, proviene del alma. Por eso dice la palabra, lo que no proviene de fe es pecado. Lo que no proviene de fe, proviene de Alejandra. Vos ponés tu nombre ahí. Todo lo que no es fe, todo lo que no es palabra de Dios, todo eso es pecado. ¿Por qué? Porque nace del alma. Y el alma acá no cuenta, sino el espíritu, donde está Cristo. ¿Se entiende eso? Entonces, todo lo que no proviene de fe, proviene de la vieja Alejandra. Por ejemplo, hay gente que se mueve, no sé si te habrá pasado acá, no, en otros lugares. No sé si te habrá pasado alguna vez que tenés un problema, una circunstancia difícil y vos te adelantás con el pensamiento y ves todo un desastre. ¿A cuánto les pasa eso? Va a pasar esto y después esto. ¿A acá les pasó alguna vez eso? Que después ven, no, y esto me va a ir mal. Mi hijo lo vi tomando en la esquina, va a terminar borracho, lo van a encerrar, va a terminar preso y lo voy a tener que ir a visitar a la cárcel y lo van a llevar a la cárcel de acá o a la de acá. ¿Cómo voy a hacer con mi marido? ¿Lo va a querer matar y cómo voy a separar? ¿Cuántos tienen el pensamiento catastrófico? A ver, levántenme la mano. ¿Cuántos somos así en el alma? Por favor, levanten la mano. Esta chica, la veo, no, esa pollera que se puso. ¿Sí o no? Mi marido, estoy viendo que va a quedar sin trabajo y sin trabajo yo ya no puedo tener otro, no vamos a poder pagar el alquiler y si no pagamos el alquiler, ¿cuántos tienen pensamiento catastrófico? Levántenme la mano. ¿Qué tremendo? ¿Por qué somos así? ¿Por qué somos así? Porque el enemigo, cuando vos le das un terreno, o sea, vos actuás en el alma, esto lo hablaba ayer con una de mis hijas, cuando vos estás en el terreno del alma, vos le diste ese terreno al enemigo, el enemigo tiene autoridad legal para estar ahí, porque estás actuando en el alma, que es su territorio. Entonces, cuando vos, vos haces todo ese salto, vos estás construyendo lo que el enemigo quiere que construyas, porque él vino a matar, robar y destruir. Entonces, el pensamiento catastrófico te lleva a matar, o sea, muerte, robo y destrucción. Me van a terminar sacando esto, me van a hacer esto, me van a echar del trabajo, mis hijos, mi pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el pensamiento catastrófico. Entonces, nosotros tenemos que pedirle al Señor que el destape nuestro oído espiritual, no este, el espiritual, para poder escuchar sus promesas, para vivir y caminar en su palabra, porque si no el enemigo nos va a tragar, va a succionar nuestra mente y va a ser que siempre nos va a llevar a lo negativo y a lo desastroso. Todo va a terminar mal, todo está mal. Esto lo escuchamos todos los días, ¿sí o no? Pensamiento catastrófico, vos vas caminando, lo escuchás todos los días. El otro día yo voy a hacer las compras al súper, y una mujer después me dice, pero, esto es una joyería. Claro, porque vio todos los precios, esto es una joyería. Después otra mujer me agarra y me dice, venga, venga, ¿me puede leer el precio de acá de la verdura congelada? Le digo, yo veo menos que usted, le digo, no traje los anteojos. Digo, bueno, a ver, pero mire, dice que está a cuatro mil pesos. ¡Qué barbaridad! No se están metiendo la mano en el bolsillo. Yo, ¿qué? Le digo, usted conoce a Dios y habla con Dios. Sí, que lo cuide a mi ley, siempre le digo. Siempre le digo, porque esto lo van a matar. O sea, se quejaba de los precios, pero que lo cuide a mi ley. Dice, lo van a matar esto. Entonces le empecé a hablar del Señor. Y entonces me dice, ¿sabe qué pasa? Una mujer muy bien arreglada. Me dice, ¿sabe qué pasa? Me dice, yo tengo plata para comprarlo. Pero me da tanta bronca tener que pagar esta exageración. Pero ¿por qué nos meten la mano en el bolsillo? Y yo decía, qué tremendo no poder agradecer que tenía dinero en el bolsillo. Obviamente nadie quiere tirar el dinero. Pero cuando el Señor te da en abundancia, ¿qué te vas a andar mirando los precios? Y yo decía, gracias Señor, gracias porque puedo. Si no es esto, es esto. Y si no es esto, vine a la joyería. Me llevo lo que me permite llevarme acá a la joyería. Dale un aplauso al Señor porque Él es el proveedor de todo. Él es el proveedor y hoy lo tenemos que creer más que nunca. Usar la fe del Hijo. Y el Señor te dice, cómpralo, porque yo ya lo gané para vos. ¡Gloria! Entonces levantar la mano y si se tiene que destapar, mi oído espiritual para oír la palabra. Mirá qué lindo este pasaje. Desde mi adolescencia me persigue. Isaías 50. Dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana. Despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Despertará mañana tras mañana. Esa tiene que ser nuestra oración. Cada mañana despertame con tu palabra. Cada mañana despertame con tus promesas. Para vivirlas y para soltarlas a otros que la están necesitando. Que mi oído se abra, Señor, a tu palabra. Porque en tu palabra está tu herencia. ¡Gloria al Señor! ¡Qué maravilloso! Entonces yo tengo que todos los días dedicarme a buscar en la palabra las promesas. Yo no puedo conformarme con ese pasajecito que me mandan todos los días. Yo tengo que ir a buscar porque yo tengo una relación personal con Él. Una relación personal. Esto viene de estar con Él. Y al estar con Él yo sé por el camino por el que me está llevando. Yo sé la palabra que Él me está dando porque lo estoy leyendo. Y cuando lo leo es la vida de Él. Y la fe crece dentro mío. ¡Gloria a Dios! Entonces buscá la palabra. Buscá una promesa. Buscá una carga específica. Y parate firme. Y decir, yo no me muevo en este día de esta promesa. Aprende a darle el valor oro que tiene la palabra. De esta promesa que el Señor me habló esta mañana, yo no me muevo. ¿Escuchaste eso? Eso es muy valioso. De esta promesa que el Señor me dio, me paro firme ahí y no me muevo. Porque Dios me lo dijo. Y como Dios me lo dijo, Dios ya me lo dio. Decí, Dios ya me lo dio. ¡Qué maravilloso! Entonces todos los días decir, la palabra del Señor me dijo. El Señor me dijo. Tu palabra dice esto, Señor. ¡Qué maravilloso! Un pastor tenía que predicar. Y entonces iba a predicar acerca del pasaje que dice que la gracia es suficiente. Tu gracia me basta. Bástate mi gracia. La gracia es suficiente. Entonces dice, yo voy a pasar a predicar, pero la verdad, yo no he experimentado que la gracia en mi vida sea suficiente. Yo siempre busco otras cosas además de la gracia. O sea, me divido entre un poquito de acá, de lo que el esfuerzo que hago yo y la gracia. Entonces dijo, Señor, yo no voy a subir a predicar hasta que vos me hagas experimentar que la gracia es suficiente. Entonces se fue a la sala de su casa a orar. Oraba, oraba y cabía peor. No pasaba nada. No experimentaba nada del Señor. Y entonces en un momento entra a otra habitación y dice, no sé qué más hacer. Y mira para un costado en la pared y ve un cuadrito. ¿Cuántos tienen cuadritos en la casa con pasajes bíblicos? Es maravilloso eso. Y ve un cuadrito que dice, bástate mi gracia. Y de pronto es como que se le abrieron los ojos. Bástate mi gracia. Entonces dijo, ah, entonces si dice bástate, ya está. La gracia de Dios es suficiente para mí. No es que le tengo que pedir la gracia. No es que, Señora, sé que la gracia sea suficiente. Él dice que ya su gracia es suficiente para nosotros. Que no necesitamos nada más que su gracia. No es que lo tenemos que pedir. Él dijo, yo orando, Señor, dame tu gracia. Señor, que tu gracia sea suficiente. Y vos ya lo hiciste. Ya está para mí. Lo único que tengo que decir es, la gracia del Señor es suficiente en mi vida. No necesito otra cosa. Y le cambió su vida. Y dijo, yo muchos años estuve a la espera de la gracia de Dios. Que la gracia me bastara. Pero ese día el Señor me reveló que su gracia es suficiente para mi vida. Mira, qué tremendo, ¿no? Porque a veces, no sé si se dieron cuenta, y nos pasa, y se nos pasa, que oramos las cosas que ya el Señor hizo. Como que tuvieron que ocurrir. Por ejemplo, el Señor dice, yo soy tu sanador. Señor, saname. Y el Señor dijo, yo soy tu sanador. Yo soy. Soy tu sanador. No es que te voy a sanar mañana. Yo soy tu sanador. No necesitas pedirme, Señor, sé mi sanador. Porque Él es tu sanador. Él es tu médico. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Él dice, yo soy tu protector. No necesito pedirle protégeme. Porque Él es mi protector. Señor, si vos tenés, suponete que vos sos una estrella famosa de cine, televisión, y tenés un, ¿cómo se llama el que te cuida? Un guardaespaldas. Vos le vas a decir, por favor, guardaespaldas, protégeme, cuídame. No, porque vos le estás pagando, ¿sí o no? El Señor dice, yo ya pagué y yo dije que yo te protejo. Me he hecho cargo de tu vida. Yo soy el que te cuida. No me lo pidas más. Declará y sabé que soy tu protector. Leía de una chica casi adolescente que estaba en una fiesta a la noche de otros chicos adolescentes y se cansó y se quería ir a la casa. Y nadie la quería llevar a la casa porque querían seguir en la fiesta. Y ella dice, no, ya estoy cansada, quiero irme a dormir. Así que se fue sola, se puso la música, empezó a caminar y de pronto se da cuenta que había un hombre sospechoso. Y entonces ella dice, tu palabra dice que vos sos el que me protege. Así que yo camino en tu palabra. Empezó a caminar, empezó a caminar y pasó al lado del hombre que estaba con la capucha. Y el hombre como si no, o sea, la hizo pasar como si no existiera. Entonces llegó a la casa y la mamá le dice, ay, mirá, cómo no te acompañó nadie. No, mamá, yo ya oré. Y ven en la televisión que habían abusado de varias chicas que habían pasado por el lugar. Y cuando le ve la cara al hombre, era este hombre que ella había visto. Y entonces un policía, esto después le dice, le preguntó. Nosotros vimos a través de las cámaras que había pasado una chica a la que usted no le hizo nada, no la tocó. ¿Y por qué no lo hizo? Ah, porque esa es la que venía con dos hombres al lado grandotes, por eso no la pude tocar. Él es nuestro protector. Él ya lo afirmó, ya lo hizo. Ya dio su vida para cuidar la nuestra. No tenés que pedírselo, tenés que decirlo. Vos sos mi protector. Vos sos mi socorro. Vos sos mi ayuda. Ah, grande el Señor. Qué maravilloso. Señor, guíame, 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 porque no sé qué hacer. Y oramos así, ¿sí o no? Y el Señor dice, yo ya te dije que yo soy tu guía. Te estoy guiando. Te estoy guiando. No me pidas que te guíe, porque te estoy guiando. Eso que hiciste hoy fue la guía de Dios. Ay, no, pero no sé si... Eso fue la guía de Dios. Porque Él es nuestro guía. Qué maravilloso el Señor. Entonces, si tengo poca palabra, si yo... Nos pasa a veces que no sabemos la palabra. No la conocemos. Entonces, no conocemos las promesas. Entonces, ¿cómo puedo yo vivir en fe, la fe del Hijo, si no conozco al Cristo maravilloso que vive en mí? Porque el Cristo es la palabra. Entonces, si yo no conozco la palabra, entonces muchas veces, en muchas circunstancias, me encuentro con que no sé qué palabra soltar. Porque no la conozco. Entonces, estoy esperando que alguien me dé alguna, a ver si... Entonces, yo tengo que ser un conocedor. Porque para cada circunstancia de mi vida, hay una promesa de parte de Dios. Y esa promesa contiene la fe del Hijo. Quiere decir que cuando la leo, cuando la oigo, porque leer es oír, porque yo estoy en relación con una persona. Entonces, cuando la leo, Él me habla, yo la oigo la palabra, ya incluye la fe. No necesito poner fe mía. Porque no sirve la fe mía. Es la fe del Hijo. ¿Cuántos decimos amén? Gloria a Dios por eso. Entonces, si tengo poca palabra, voy a tener poca fe. A más palabra, más fe del Hijo en mí. Por eso dice que la fe se perfecciona. ¿Qué quiere decir? Que la fe va creciendo en mi vida. Porque a medida que Cristo va creciendo en mi vida, la fe del Hijo se agranda en mí, porque tengo poquito Cristo. Cuando tengo más Cristo, más fe del Hijo. ¿Cuántos queremos eso? ¿Cuántos queremos que Cristo crezca? Y lo tengo que hacer oyendo la palabra de Dios. Entonces, voy a la palabra, voy a la Biblia. Ya sea que tenga la Biblia en papel, yo tengo Biblias en mi casa, tengo varias, varias versiones. A mí me gusta leer varias versiones. Tengo Biblias acá en mi oficina. A mí me encanta comparar, leer. Me llevé a las vacaciones una. Dije, me voy a llevar esta Biblia para leer. Y fue algo, una experiencia maravillosa. Porque al ser otra versión, los pasajes se leían de otra manera. Y entonces, el espíritu me revelaba otras cosas. Tenemos que amar la palabra. Amarla, leerla. Ahí está nuestra fuente. Ahí está nuestra herencia. Ahí está nuestra riqueza. Y pararnos en esa palabra. No pasarla así nomás. Esto que me impactó. Esto. Yo me paro en esta palabra. Y esta palabra es la que ya se cumplió en mi vida. Yo no tengo que ponerle fe. Ya viene y porta fe la palabra. Qué maravilloso. No hay que hacer un esfuerzo. Es, Señor, yo me paro acá. Y esta palabra se cumple. Entonces, oigo la palabra, la recibo en mi espíritu, no en el alma. Vos te vas a dar cuenta cuando recibís una palabra en el alma. Porque vas a querer explicaciones. ¿Y cómo? ¿Y cuándo? Pero no puede ser. Pero si yo no tengo un bango, ¿cómo el Señor me va a dar? Pero si yo ando sin nadie, ¿cómo que voy a tener pareja? Si no veo a nadie. Hay todo. No, iba a decir no, pero no. ¿Cómo puede ser? Porque el Señor te va a dar una palabra que vos no la tenés que pasar por el alma. No la tenés que pasar por la mente. Cuando recibís esa promesa, esa carga, vos decís, ¿y para qué área de mi vida es? ¿Qué vas a decir? ¿Para qué área de mi vida? Es para el área económica, es para el área familiar, es para el área ministerial. ¿Para qué área de mi vida es esta palabra? ¿Tiene que ver con los equipos, Señor? ¿Esta palabra tiene que ver con mis hijos? ¿Esta palabra tiene que ver con la empresa? ¿Con qué tiene que ver esta palabra? Entonces, la ubico en el área donde el Señor me dice. Y esa palabra, entonces, explota dentro mío. Y la fe se libera. Esta es la palabra. Esta es la palabra. Y entonces, la fe se libera. No la tuya. La fe de Cristo. Y la fe de Cristo siempre tiene la victoria porque ella fue victorioso. ¿Cuántos le damos un aplauso al Señor? ¡Qué maravilla! Y entonces, cuando explota, cuando explota, ahí viene paz. Ya está. Ya el Señor me lo dijo. Yo no me voy a olvidar nunca. Creo que lo conté una vez acá cuando estaba el profeta Otoniel Solares. El último viaje a la Argentina, él estaba muy mal del corazón. Lo internamos en la clínica Favaloro. Lo operaron, pero no había salido bien de la operación. Y entonces, estando en una casa de una familia que lo estaba hospedando, él estaba muy mal. Y de pronto, en un momento, la persona que lo vio, dice que dijo, ya está, ya está, ya está, ya está lo de mi hijo. Ahora me puedo ir. Y se murió. Pero él había tomado la promesa y había visto al Señor. Porque cuando vos tomás una promesa, la promesa es Cristo, lo estás viendo a él. Y si él está, todo se hace como él dijo. Y él se fue tranquilo porque la promesa con respecto a uno de los hijos, que él tenía una preocupación, ya el Señor se la había mostrado que ya estaba resuelta. Y dijo, ¿está resuelta? Ahora me puedo ir con vos. ¿No es maravilloso el Señor cuando Él te dice que sí, es sí. Marcos 11.24, miren lo que dice ahí. Marcos 11.24, ya te voy a... No, no, es 11.24. Dice, por tanto os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pero la versión dice, creed que ya lo habéis recibido. Y vendrá. Cree cuando vos encuentres la palabra, vos investigás todo el día, como hacía Jorge Müller, que buscaba y decía, hasta que yo no encuentre la promesa, no paro, sigo leyendo, sigo leyendo, hasta que la promesa me impacte, ese es Cristo que te impacta. Y ahí la palabra es portafé. Y entonces vos recibís esa palabra. Y si yo me paro firme en esta palabra, y entonces decís, ya la recibí. ¿Qué vas a decir? Como hicimos en Aposento, levantá la mano y decís, ya lo tengo. Decilo de nuevo, ya lo tengo. Vamos a decirlo cinco veces, dale. Ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo. ya lo tenés, ya lo tenés, ya lo tenés. Porque si el Señor es la palabra, si el Señor tiene la fe, nada se opone a la fe del Hijo, ya lo tenés. Vamos a darle mejor aplauso al Rey. Descansa en la palabra. Y vas a ver que te va a venir una paz, ya está, ya el Señor me lo prometió, ya está, ahora nadie me lo puede sacar esto. Wow, ya está, ya está, el Señor me lo dijo, ya nadie me lo va a sacar. Descansa en la palabra. Cuando la recibas, descansa. No digas, ay, la tengo que venir. Descansa. Ya está, ya lo recibí. Y fíjate que interesante que la fe no se mezcla. Decí, la fe no se mezcla. ¿Cómo era? ¿Quién dijo? La pelota no se mancha. No sé quién lo dijo. Maradona lo dijo. La pelota no se mancha. Bueno, la fe no se mezcla. Decí, la fe no se mezcla. Decílo de nuevo, la fe no se mezcla. Yo no puedo tomar una palabra del Señor y mezclarlo con mi alma. ¿Está bien? No puedo mezclarlo. Porque ahí anulo al espíritu. Porque si el alma se sobrepone, tapa al espíritu, el espíritu queda prisionero. Por el alma. Porque el alma no quiere ser quebrantada. El alma no quiere morir. Y si el alma no es quebrantada, no puede salir la palabra. No puede dar fruto en la palabra. Entonces, fíjate que interesante. Por ejemplo, yo leo la palabra a la mañana. Todo lo que hagas prosperará. Digo, ya lo tengo. Decí, ya lo tengo. Yo camino en esa palabra. Todo el Señor me da esa palabra. ¿Hoy qué día es? Martes. Martes. Entonces, martes, el Señor me dijo, todo lo que hagas hoy, va a prosperar. Yo camino todo el día sobre esa palabra. Me la acuerdo. Entonces, voy en el colectivo, digo, todo lo que haga va a prosperar. Voy al trabajo, hoy voy a ser próspera, hoy soy próspera. Vengo acá a la reunión, hoy tengo una reunión próspera. Todo lo que haga prosperará. Pero mi alma, mi alma aparece. Y mi alma dice, pero hoy me levanté y mandé un montón de currículum y nada. Nadie me llama. Nadie me responde. Abrí la computadora 24 veces y no hay mensaje. Ese es el alma. Entonces, viene la palabra, viene la promesa, que viene cargada de fe, pero hay algo que impide que esa fe se exprese, que es tu alma. ¿Cuántas veces hacemos eso? Si yo creo, pero viste, a nosotros nos mandan un montón de mails, diciendo, si yo creo, pero a mi pastora no me pasa eso. Ya está. Ya lo que hiciste fue tapar con tu alma, con tu miedo, lo que hiciste fue tapar la fe del hijo. Porque no permitiste que el hijo se exprese, no porque él no puede, sino porque vos no querés. Porque vos le haces más caso a tu alma. Y como estamos tan acostumbrados a obedecer al alma, todo lo que el alma nos dice, catastrófico, es más importante que lo que Dios nos dice. Anulamos la palabra. Entonces, seamos sabios en el espíritu. Si el Señor me da una palabra, cuando vienen las circunstancias, cuando vienen las cosas distintas, difíciles, cuando pensabas, pero no iba a ser así, tenía que ser de otra manera, vos decís, pero yo estoy parado en una palabra. Y esa palabra ya tiene fe para que esto se cumpla así como el Señor me lo dijo. Amén, amén, amén. Mirá, este pasaje es un poco largo, ya voy terminando. Marcos 4 dice, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Cuando vos lees, Cristo te está sembrando una palabra. Mirá qué lindo, él es el sembrador. Él siembra en tu espíritu una palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás. ¿Quién viene? Por eso, cuando entramos a la presencia del Señor, siempre hay lucha, porque cuando uno tiene que entrar a algún lugar, siempre hay una lucha, ¿viste? Alguno que no te deja, y a veces es difícil, tener que patear la puerta, pero una vez que estás adentro, le dice, acercate. El Señor dice, acercate. ¿Por qué? Porque acercarse es mirarlo a Él, ser acariciado por Él, ser amado por Él. Entonces, acá dice, cuando Dios, el Señor siempre una palabra, ¿quién viene primero? El enemigo a robarte la palabra, y va a usar tu alma para robarte la palabra. Y entonces dice, pero viene esa, y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son a sí mismos los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando oyeron la palabra, la reciben con gozo. Qué linda es la palabra, qué bueno, sí, Dios me prometió esto, vamos, pero no tienen raíz, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación, la persecución, por causa de la palabra, tropieza. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas, y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra. Ahogan la palabra, y se hace infructuosa, no puede dar fruto. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, presencia de Dios, los que oyen la palabra, la reciben, y dan fruto a 30, a 60, y a 100 por uno. Qué maravilloso es el Señor. Gloria a Dios. Está todo explicado en este pasaje, todo explicado, el enemigo va a venir, a sacarte, a querer sacarte la semilla, a querer ahogar la semilla, para que no se produzca la fe del Hijo, y entonces vos te quedes en el pensamiento catastrófico, pero vos que sos de presencia, vos que sos de Cristo, vas a decir, la palabra y la fe es Cristo en mí. Yo me paro firme en esta palabra, y esta palabra se cumple en mi vida, porque ya Él lo hizo, ya lo tengo. Gloria a Dios. Medita en esa palabra, buscala, buscá todas las que quieras en el día, la palabra está para eso, buscala, meditala, y qué es meditarla, no es volver a repetirla, sino más, meditarla es volver a traerla. Ah, esto me dijo el Señor hoy, tengo que ir a hacer un trámite, voy con esta palabra, che, pero no pega ni con cola la palabra, vos, no te preocupes, porque esa palabra sabe lo que tiene que hacer, porque la palabra es Cristo. Vos soltala, el Señor me dijo esto esta mañana, el Señor en el colectivo me dijo esta palabra, a mí durante todo el viaje, el Señor me dijo, confía, 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 todo el viaje, confía, 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 y yo fui repitiendo, no sabía por qué, yo estoy de vacaciones, que tengo que, confía, 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 que todo está bien, qué lindo, y la fui repitiendo, de si la fe dice, ya lo tengo, de nuevo, decir, la fe dice, ya lo tengo, y eso te hace celebrar. Mire, estaba, antes de irnos de vacaciones, yo tuve que ir a ministrar al Chaco, a tres isletas, un pueblito que quedaba como a tres horas de corrientes, y entonces, termino de ministrar a la noche, fue algo glorioso, maravilloso todo lo que pasó, y cuando a las cuatro de la mañana, me vuelven a llevar, para el aeropuerto, para tomar el vuelo, yo tenía que estar en Buenos Aires, el domingo, iba a estar el domingo casi a la mañana, al mediodía más o menos, al otro mediodía, el lunes al mediodía, teníamos que tomar el vuelo, para nuestras vacaciones, mitad vacaciones, mitad trabajo, pero vacaciones al fin, entonces, yo decía, tengo que llegar, porque ya los boletos son para el lunes al mediodía, entonces, cuando llego a las ocho de la mañana, al aeropuerto, allá en Corrientes, dejo las valijas, despacho las valijas, voy a tomar un cafecito con los pastores, nos quedamos hablando, y ellos se tenían que despedir, porque eran tres horas de vuelta, así que, yo me quedo ahí sola, y al rato escucho, se suspendió el vuelo, por problemas climáticos, no sabemos cuándo va a salir, imagínate, toda la palabra que yo tenía, estaba siendo sacudida, sacudida, entonces, digo, bueno señor, ¿por qué oro? claro, ¿cuál era el problema climático? medio lo que pasó hoy, era neblina, pero no se veía nada, si no se ve nada, por la neblina, el avión no sale, entonces, no salía de Buenos Aires, no podía llegar a corriente, de corriente no podía, no había manera, entonces, digo, ¿qué oro señor? señor, vos sos el dios del clima, pero vienen unos chicos, había dos bandas de músicos conocidos, famosos, y vienen, y dicen, chicos, dice la mujer que está acá, que tiene que llover, porque si llueve, el vuelo sale, ah, dije, ya tengo la semilla, ahí está, que llueva, señor, tiene que llover, y vos sos el dios que trae la lluvia, dice tu palabra, vos sos el dios que has hecho llover, así que lo vas a hacer de nuevo, y empiezo a orar, pero no pasaba nada, la neblina, todo, y yo veía que las horas pasaban, la gente se iba para el Chaco, en el Chaco tampoco salía, o sea, no había manera de salir, y dicen, miren, este clima, nos dijeron, va a durar hasta el miércoles, y yo el lunes tenía que salir, entonces, me dice, no hay manera, vayan buscándose un hotel o algo, para poder estar, y yo pensaba, todo lo que tenía que moverme, y buscar un hotel, ¿cómo hago? Estoy sola en corriente, ¿a quién conozco? Bueno, para hacerla corta, no llovía, pero yo ya había soltado la palabra, entonces, me voy afuera, y había dos de esos oficiales, ¿viste? que están ahí en los aeropuertos, y me paro así, tipo, vieja chuma, ¿viste? ¿y cómo está la cosa oficial? Muy mal, nunca pasó esto, que se cerrara tanto el cielo, porque esto pasa hasta las 9, 10 de la mañana, pero hasta la 1 de la tarde, esto es raro, no creo que se abra, y le digo, ¿y qué se puede hacer? Y me dice, puede ir al Chaco, pero tampoco, el Chaco están saliendo, puede ir a Formosa, que está más lejos, pero tampoco, porque todo el noreste, norte del país está así, no sale ningún avión de ningún lado, porque no pueden salir de Buenos Aires, porque no pueden, ah, le digo, entonces ahí, ahí salió, salió la fe del hijo, y le digo, vaya a ver, Dios va a hacer que llueva, vamos a tener ese milagro, y lo vamos a disfrutar todos, el tipo que me alaba, dejó de hablarme, entonces me fui adentro, y le dije, señor, yo ya solté tu palabra, tu palabra es verdad, pero no solo eso, ahora, puse tu nombre, en medio de la palabra, así que ahora, estás vos, en medio de esto, la gente tiene que saber, que fuiste vos, y no vas a deshonrar tu nombre, así que, en honra de tu nombre, señor, empezó a llover, como nunca vi, en mi vida, de pronto miro, y se había despejado todo, a las cuatro de la tarde, dice, a las tres, sale el vuelo, de Buenos Aires, viene a corrientes, y nos fuimos todos, para Buenos Aires, porque hay una fe, que tiene que ser soltada, y si la fe encima, se comparte delante de otros, Dios, honra a los que le honran, dale el mejor aplauso, santo, ahí estaba Elías, ahí estaba Elías, de pronto, lo que tenía, deja de tenerlo, pero Dios, ¿cómo me sacaste, el agua que tomaba todos los días, y la comida, los cuervos que me traían la carne, pero yo soy tu hijo, ¿cómo hiciste eso Señor? y el Señor le dice, yo soy tu guía, le dice, te vas a ir, a Zarepta de Sidón, donde va a haber una viuda, y la viuda, te va a sostener, y el tipo obedece, porque cuando vos y yo, escuchamos la voz de Dios, a través de la palabra, tenemos que hacer lo que la voz de Dios, nos dice, porque si nosotros vamos a cualquier lado, sin que Dios nos diga, el problema es que después, le damos lugar al enemigo, entonces, el Señor tiene que decirnos, para eso hay que escuchar la palabra, y esa palabra, tiene que ser obedecida, porque si yo no obedezco a la palabra, tengo una fe muerta, porque hay una fe viva, y una fe muerta, la fe viva, es la fe, que es la del hijo, pero que yo obedezco, la fe muerta, es la que está, está la palabra, pero yo hago lo que yo quiero, está muerta la fe, y la voz de Dios, cuando se suelta a través de esa palabra, esa voz rompe todo obstáculo, ¿sabías eso? la voz de Dios, la palabra esa que Dios te dio, rompió ya todo obstáculo, no hay nada que te frene, porque a él nada lo frena, entonces ahí estaba, y él se mueve, y va a donde le dice, Sarepta de Sidón, era un lugar, pobre, había sido un lugar muy rico, y ahora era pobre, no tenía nada, nada, se estaba empobreciendo, entonces es interesante, porque va a la casa de una viuda, la ve a la viuda, y le dice, che, dame un vaso con agua, y dame algo para comer, y dice, mira, encima la viuda le dice, no tengo nada, estoy haciendo lo poquito que tengo para morirme con mi hijo, o sea, imagínate vos, que tenés que pagar la luz, y no tenés para pagar la luz, ¿sí? más bajito, no tenés para pagar la luz, y el señor te dice, anda a la casa de Margarita, vas a la casa de Margarita, Margarita te dice, no tengo para pagar el alquiler, me estoy muriendo, encima mi hijo llevó un arma al colegio, lo sacaron de la escuela, encima mi marido es alcohólico, te cuentas toda la malaria, y Dios te mandó ahí para que te paguen la luz, y vos decís, ¿cómo? ¿qué me va a pagar la luz? Y esta mira está peor que yo, ¿no viste gente peor que vos a veces? Y decís, mira si esta no me puede ayudar, no puede hacer nada, bueno, así le pasó a Elías, la mandó a una viuda, que encima ser viuda, ya era todo un problema, en esa época, la manda, y encima la viuda le empieza a tirar todas las pálidas, de todo lo que no tenía, no estamos dejando morir, no tenemos mango, no tenemos nada, ¿qué te voy a hacer para vos? Y Dios le dice, y Elías le dice, pero Dios dio una palabra, Dios dio una palabra, que no va a escasear la harina, ni el aceite, así que, hacé de acuerdo a la palabra que recibiste, no a la circunstancia que estás viviendo, hacé de acuerdo a la palabra, movete de acuerdo a la palabra, no a la circunstancia, si vos tenés la palabra, la palabra es la que te defiende, la palabra es la que te sostiene, porque la palabra es Cristo, que tremendo, y así Dios quiso, Dios quiso mandarlo con una viuda, porque Dios hace lo que quiere, Dios hace lo que quiere, y Dios te va a traer en este tiempo, cosas extrañas, pero que van a cubrir lo que te falta, tu necesidad, eso que Dios te dice que te va a traer, para tus hijos, Él lo va a hacer de formas extrafalarias, de formas extrañas, si como una viuda que no tiene nada, lo va a mantener a este, a un siervo de Dios, pero era porque Dios ya había soltado la palabra, no importa lo que tenés, o lo que no tenés, importa la palabra, que hay en tu vida, cuanta más palabra, más la fe del hijo crece dentro tuyo, vamos a darle un aplauso al Señor, gloria a Dios, la fe, la fe, vamos a hacer esa que hicimos hoy, que fue, damos vuelta, vuelta, esa, hoy están, tremendo, no están, están en fuego, no están en fuego, están en fuego, la fe, escuchá, la fe del hijo, siempre triunfa, decir, la fe del hijo, siempre triunfa, así que, cuando el enemigo venga a traerte el pensamiento catastrófico, de que voy a perder lo que gané, no voy a poder administrar el dinero, no voy a saber a dónde ir, me van a sacar todo, voy a hacer un mal negocio, y voy a perder todo lo que gané, voy a enfermarme, cuando el enemigo te traiga el pensamiento catastrófico, vos vas a decir, yo ya vi mi principio y mi final, y mi principio y mi final, es que la fe triunfa, así que dale el mejor aplauso al Rey, ¡Santo, 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 ¡hermoso Rey, Señor mío y Dios mío! ¡Qué felices, ¡qué felices somos! ¡Somos felices, somos bienaventurados! ¿Quién vino hoy, quién nos está visitando hoy por primera vez? todos los que nos estén visitando, vengan acá adelante, si hay alguien por primera vez, quiero darte una palabra en esta tarde, y tengo una palabra para todos nosotros ahora, para toda la gente que está online, vengan acá, ¡Gloria a Dios! ¡Vengan, vengan, vengan, sin temor, vengan, sí, sigan aplaudiendo, si hay alguien online por primera vez también, anoten ahí, estoy por primera vez, es la primera vez que los escucho, ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno que estén acá! ¡Mira qué bueno se agarraron de la mano ya! Están experimentando la vida del cuerpo, porque eso es lo que acaba de pasar recién, ¡qué maravilloso! ¡Qué bueno que estén ustedes también, qué lindo! ¡Venga, le dice, ¡vengan, no sé qué, vengan ahí! ¡Qué maravilloso! ¡Vamos a compartir de la fe del Hijo! ¡Qué glorioso que hayan venido! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo que estén acá! ¿Quién las invitó? ¿Quién te invitó? ¿Tu mamá a las dos? ¿O vos ya venías? ¿Tu mamá venía? ¿Está por acá tu mamá? ¡Ay! Pero mira, esa mamá representa a todas las mamás que quieren que sus hijos estén en el Señor. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! ¿Viniste a buscar paz? ¡Wow! ¡Falleció tu mamá hace cuánto? Un mes y la paz es Cristo. Cristo es la paz. Hoy ya te la llevás. Hoy te llevas esa paz. Y todos los pensamientos que venían hoy son echados fuera porque hoy vas a tener paz. ¡Glorioso! ¿Quién las invitó a ustedes? ¿Tu papá? ¿Vos sos el papá? ¡Ah! ¡Pero qué bueno! Otro papá también que representa a todos los papás que quieren sus hijos. ¡Ven! Y vos sos la pareja. ¿Sí? ¿Y a vos quién te invitó? ¿Ella o él? ¿Tu suegro? ¿Su futuro suegro te invitó? ¡Sí! Me decís, bueno, voy. ¿Qué le voy a decir? Si no, ¡Echame! Anda a pelearte con el suegro después. ¡Qué maravilloso! Yo le voy a pedir que ponga una mano en su corazón y que le digan, Jesús, vení a vivir a mi corazón. Te necesito. Dame tu fe para seguir adelante. Te recibo. Te acepto. Quebranta mi vida para que tu fuerza venga a mí. en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Esta oración, esta oración les va a transformar la vida. Vos, vos, vas a ser muy importante en tu barrio. ¿Dónde vivís vos? Tigre, vas a ser muy importante, muy reconocido. Pero no te vas a olvidar que el que te está dando todo eso es el Señor. Y lo vas a honrar cada vez que alguien te pregunte. Y como vos lo vas a honrar, Él te va a dar honra también a vos. Amén. Porque esa es una palabra para tu vida. Y vos, no tengas temor porque en vos hay grandeza. Ya está la grandeza en vos. Tus palabras son palabras de sabiduría. No temas decírselas. No temas hablarle. Porque cada vez que le hables, la sabiduría divina va a venir a la vida de Él. Amén. ¿Entendés esta palabra? Sí. Gloria a Dios. Hoy te llevaste la paz que es Cristo. ¿Tenés Biblia en tu casa? Léela. Busca ahí una semilla. Y el Señor de acá a tres meses va a traerte una vida nueva. Va a transformar tu vida. Porque la soledad que sentías ahora va a caer. Porque vas a vivir y experimentar la compañía del Señor. Y Él te va a traer a otros. Te va a ir trayendo a otros. Y vos vas a decir, ¿qué pasó acá? Se me unieron un montón. Es que el Señor te metió en el cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Y el Señor te dice que no dudes más. No dudes más. Porque muchas veces te levantás y decís otra vez para lo mismo. Pero el Señor te trae cosas distintas y extrañas. Y ya está haciendo cosas extrañas que no entendés. Pero no te preocupes. Porque el Señor te las va a ir explicando a medida que las camines. Y cuando vayas caminando vas a decir, acá esto es resultado de haber estado en la presencia del Señor. Amén. No tengas temor. No sos responsable, dice el Señor. No sos responsable. Sos muy amada. Sos muy amada. Llevaste mucha carga sobre tus hombros. Muchos pensamientos y muchas luchas internas. Pero sos muy amada. Tenés un presente y un futuro que vas a ir de gloria en gloria y de poder en poder. Y el Señor te va a levantar y vas a cantar y vas a cantar como hace mucho tiempo no cantabas. Gloria a Dios. El Señor te va a dar cosas que te quitaron. Te las va a devolver. Vos creías que ya estaba perdido y sufriste por eso. Pero el Señor va a traerlas nuevamente. Pero ahora van a ser tesoros en tus manos. Ya no se van a a caer y a desperdiciar. Ahora van a ser tesoros. Que van a hacer que tu futuro sea un futuro lleno de bendición. Tenés una capacidad intelectual muy grande. Deja que el espíritu entre en tu mente y que sea la sabiduría del Señor la que te dicte los pasos a seguir. Porque vas a ser una gran empresaria. El Señor lo está haciendo. Ya lo hizo en tu vida. Gloria a Dios. Qué bueno. Gracias papá. Gracias por haber traído a esa hija y al yerno. Gracias. Qué bendición. El Señor te da alegría y gozo. y te aumenta la alegría en este tiempo. Te aumenta la alegría con buenas noticias. Recibilas. ¿Te invitó ella? No. ¿Por allá te invitaron? ¿Que es tu amiga? En la calle. La conocieron ahí en la calle y vos viniste y aceptaste. Vos sos muy valiente y vos querés algo que el Señor te va a dar. El Señor te dice dejá de buscar porque ya me encontraste y como me encontraste a mí encontraste todo lo que necesitabas. Amén. Gloria a Dios. Voy a darles una palabra. ¿Tenemos para que estén en los equipos? ¿Sí? ¿Qué tenemos? Ahí está. Tenemos líderes para que puedan estar en un equipo. Métanse en un equipo porque en el equipo las cosas que pasan son extraordinarias porque son sobrenaturales. Y ustedes cada día, ahora no una vez, cada día van a vivir cosas maravillosas. El equipo se reúne una vez por semana. Pero es gente fantástica, hermosa. Y está en el horario y en el día que ustedes puedan. ¿Sí? No te van a decir venía en este horario. No, en el horario que puedan. Así que ahí están todas las chicas y los muchachos. Ahí está para decirles después anotarlos para que estén en un equipo. Amén. Gloria a Dios por eso. La palabra para todos nosotros, para ustedes también, por favor, y para todos nosotros y los que están en las casas. La palabra es esta. Simplificar. Simplificar. Dejemos de ser rebuscados. Simplifiquemos. ¿Sabés qué? Hay cajones que tienen muchas cosas guardadas. Empezá a simplificar. Hay placares con muchas cosas guardadas. Empezá a simplificar. Hay cabezas con muchos pensamientos enredados. Empezá a simplificar. ¿Sabés cómo se simplifica? Cuando tomás una palabra. Con esa palabra ya está todo en paz. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra y amar la palabra. Dios nos bendice. Nos vemos en la semana, el fin de semana y el próximo martes y el jueves en la radio.